La palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente. También quiero enfáticamente repudiar la tortura perpetrada a Corina de Boni, esta docente de Moreno, como un acto mafioso e intimidatorio de nuestra democracia. Y espero prontamente que se esclarezca esta situación para bien de todos. Señor Presidente, usted sabe que en este debate sobre la educación pública es importante entender en el marco en el que estamos en el mundo y en el país y todo lo que se juega. Todos sabemos que los factores de producción tradicionales de capital, tierra, trabajo, se le ha agregado un factor fundamental a partir de la globalización y los paradigmas de la revolución tecnológica que es el conocimiento. Y que el conocimiento es un factor central para la soberanía de nuestros países y diría de nuestra Latinoamérica en términos de generación de desarrollo, procesos industriales y de inclusión. Entonces estamos discutiendo en el marco de la educación pública y sobre todo la educación superior, el desarrollo, la soberanía de nuestro país. Nada menos y nada más. Por eso la política educativa, articulada en todas sus jurisdicciones, en todos sus niveles, tendría que ser una política de Estado. Que haya gobiernos, a mí no me gusta etiquetar, pero digamos, uso un mal ejemplo, pero haya gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda o de centro. La política educativa tiene que ser una política de Estado fundamental porque es la plataforma de donde nos vamos a poder mirar, incluir, desarrollar y tener futuro. ¿Qué está pasando en este contexto con la educación pública? Lo que está pasando es que estamos hablando, reinstalando una mirada sobre la educación que es más, mira más a los 90 que al presente. Fíjense lo que aparece en el lenguaje de determinados funcionarios del gobierno nacional. Aparece la cultura evaluativa, eficientista, sobre la vocación transformadora de la educación pública. Y no es que la cultura de la evaluación de la calidad educativa y cómo optimizamos los gastos no son importantes. El problema es en qué contexto planteamos la calidad y la evaluación educativa. En un contexto de ajuste, de achicamiento, de subdesarrollo económico del país, o en un contexto donde la educación pública y la calidad tiene que incorporar a millones de argentinos pobres y tiene que desarrollar y ensanchar el ingreso a la educación superior de millones de argentinos. Ahí sí quiero discutir calidad y evaluación, pero no en este contexto. Por eso es importante entender lo que se está jugando en este debate. Ahora, ¿qué le pasa al gobierno nacional en este punto? O a un sector del gobierno nacional. Mire, yo creo que usted, Presidente, y otros sectores políticos del oficialismo entienden lo que estamos debatiendo. Pero hay un sector tecnocrático del gobierno que subsume a la política, que la tiene entrampada, que no lo está queriendo ver. Que la educación, como otros temas, como diríamos, agregar la salud, el sistema científico-tecnológico, tiene que tener una mirada mucho más integral, más importante, más estratégica. ¿Y de qué estamos hablando? El salario real de los docentes perdió con la inflación. El presupuesto universitario perdió con la inflación en los últimos dos años y medio. Las partidas para infraestructura, de capital y de movimiento no la rinden, no la transfieren. Las universidades que se crearon, bienvenidas a universidades en el conurbano, es una política de Estado o hay que reconocerla. Están obturadas por el aumento de la inflación, los costos de servicios. Hablamos de calidad, de evaluación, de eficientismo. En el fondo, Presidenta, hay un sector de su gobierno que no siente la educación pública, no la entienden, no la perciben, no la comprenden, no la valorizan. Eliminaron la paritaria nacional. Gravísimo error cuando la educación pública tiene que trascender los problemas de coyuntura. Tendríamos que estar en un diálogo político que construya una agenda ofensiva. ¿Y cuál es la agenda ofensiva? Y voy terminando con esto, Presidente. En la que tendría que la educación pública transitar en la Argentina. En primer lugar, una educación que entienda que el conocimiento es soberanía y que la formación en la Argentina es fundamental para recuperarnos como país industrial y federal. Una educación pública que vuelva a tener la utopía de generar hombres y pueblos libres con plena dignidad humana. Una educación pública que vuelva a incluir, que puedan rendir el quintal más pobre de este país, puedan ser por primera vez universitarios. Una Argentina o una educación pública que asegure la movilidad social y todos los derechos que tenemos en la Constitución Nacional. Una educación pública innovadora. Y aquí sí tengo autocrítica para hacer al sistema universitario. Yo quiero más, porque quiero una mejor y más universidad para el desarrollo y para nuestros pobres. Y quiero una universidad de menos paper, más extensión universitaria, más desarrollo científico. Y que tenga impacto en los sistemas productivos. Señor Presidente, para finalizar, y le agradezco. Tenemos que entender desde la política, y usted lo entiende, que este no es un debate entre blanco y negro. A mí nadie me puede imputar ni del gobierno anterior, ni de este gobierno, nada. Estoy fuera de los beneficios de inventarios positivos o negativos. Esto es un tema que trasciende ese debate tan chico y limitado. La educación pública en la Argentina es el problema que tiene, que no está jerarquizado como política de Estado. Y en los últimos dos años y medio la reinstalamos en términos de categoría y visiones de los 90. Ojalá que podamos cambiar esto. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.